Música Muy buenas tardes, gracias a estos medios de comunicación Soy el Taita Gobernador del Cabildo Mayoringa de Santiago Putumayo hacer extensiva una invitación fraternal de hermandad para propios y visitantes comunidad inga que está en diferentes partes de nuestra geografía colombiana en las grandes ciudades, en aquellos pueblos, en los diferentes rincones de nuestro país también en nuestros vecinos países como Venezuela, Ecuador, Panamá, Centroamérica hasta donde lleguen estos medios de comunicación reitero la invitación a que nos visiten en Santiago Putumayo, en el Valle de Sibundoy está nuestra gran cultura inga también la comunidad camsá que somos hermanos milenarios de existencia de vivencia y tal vez supervivencia los que nos puedan visitar en el marco del respeto bienvenidos y se los espera 13 de febrero, gran día la Tumpuncha para mi comunidad inga saludos fraternales y una invitación especial a toda la comunidad a que nos visiten www.tumpuncha.com Gracias.